Yamila Cafruine, bienvenida a San Juan. Otra vez, otra vez. Dos veces en el año. Sí, lo cual no es poco y me gustaría mucho más también. Pero bueno, estamos muy felices, estoy muy feliz de volver. La primera vez en el año fue para la Cabalgata de la Fe, que estoy muy orgullosa de decir que la hice completita, con la gente, con toda la familia de la Verónica Oyola, sus hijitos ayudándome, su esposo prestándome el caballo y ella acompañándonos toda la ruta, toda la ruta. Así que estoy muy contenta de volver esa primera vez a la Cabalgata y ahora nada más y nada menos que a Jacha, el pueblo gaucho si lo hay. Me contaron los paisanos de a caballo que fue un divertimento todo el camino. Y lo que pasa es que, a ver, música había en todos lados. Iban las camionetitas, los autos iban con la música y nosotros cantábamos lo que fuera. Y por ahí nos acordábamos, me decíamos, uy, ¿te acordás de esta tonada? Uy, ¿te acordás de esto? Uy, ¿te acordás de esta samba? Y así. Bueno, yo largué primera y llegué última. Con eso te digo todo, ¿cómo habrá sido? No me tomé nada, nada más que agua, porque no se podía, porque yo, a ver, hace mucho tiempo que yo no cabalgo tantos kilómetros. ¿Estás entendido? Claro, sí, a ver, si me llegaba a tomar una cervecita fresca, capaz que llegaba la difuntita, pero pata para arriba. No iba a quedar muy bien. Bueno, contame un poquito de tu presente. Sé que estás con mucho trabajo. Sí, gracias a Dios estamos con mucho trabajo. Le acabo de decir a su colega de Radio Nacional, a Jane Hatchal, que en realidad nosotros no somos, yo no soy una cantora de festivales de verano solamente. Estamos en los festivales de verano, pero también estamos todo el año activos. Y eso es lo que hace que una cantora pueda seguir trabajando de esto. La cultura nacional y la parte del folclore, usted como folclorista sabe, no es lo que, como dicen los porteños, lo que más garpa. Entonces hay que lucharla todos los días. Y yo, gracias a Dios, tengo a mi lado un gran luchador, muy joven, que es Diego, Diego Vázquez, que a pesar de su edad, es un libro gordo y petete en cuanto al folclore. Y eso me ayuda mucho a mí porque él me dice, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Y él va guiando y está muy bien. Y eso hace que nosotros podamos estar en todos lados. El verano se viene bien, gracias a Dios, pero la única fecha que me dijo, para cosa de que no gaste a cuenta, es Cosquín. La noche inaugural estamos, el 21. Hay que estar. Bueno, y en esta Argentina que se rema en dulce de leche todos los días... Y con vainilla. Sí, con pecado. Sí, es complicado, pero no es imposible. A toda la gente que se dedique o que piense dedicarse al folclore, como yo, al tradicional, porque está un folclore más moderno, si se quiere, o canciones más folclóricas, pero tocadas de manera más moderna, no sé, pero a los que hacemos folclore tradicional, nos cuesta un poco más remar, sí, señor. Vos siempre has llevado consigo el legado de tu viejo, y realmente eso es lo más importante y lo más bonito en todo este camino. Tengo el honor de tener un padre como el que tuve y como el que sigo teniendo, porque está en el recuerdo permanente de la gente y en el recuerdo amoroso de la gente, lo cual es importantísimo. Y sí, él me abrió una puerta y me abrió un camino que yo creo haber tenido la fuerza para seguirlo también, porque hay que estar en este canto, en este camino del canto folclórico tradicional, llevando el apellido que yo tengo y que te reconozcan como Yamila, también la hija de Cafrune, pero primero como Yamila. Eso para mí ha sido un gran logro, un gran logro, pero te mentiría si no le debiera la apertura de este camino al papi, y eso se lo debo porque no solamente él fue una persona de honor, como le gusta decir a mi hijo, un hombre de palabra, sino que fue lo mismo sobre el escenario que abajo. Vos dijiste algo fuerte, la palabra, en estos tiempos una cuestión tan complicada y tan cuestionada. Estamos viviendo un tiempo complicado, estamos viviendo un tiempo donde la palabra es, palabra nada más, donde los contratos es lo que más vale, no es mi caso. De eso veníamos hablando con el chiquito en el colectivo, decíamos el cambio de valores que hay, ¿no? Hoy es todo úselo y tire, lo diría don Galeano, y yo no me crié en esa escuela, yo no tengo esa escuela. Yo tengo la escuela de que si la media se te rompe, no había que tirarla, había que surcirla con un mate, ¿te acordás? Inclusive la media nylon, mujeres, acuérdense que la surcíamos o la pegábamos con el esmalte de uñas para que no se nos corriera. Yo vengo de esa época, entonces para mí la palabra y los valores tienen mucho significado. Y no me voy a echar atrás con eso. Bueno, puede haber toda la tecnología que quieras, pero si vos y yo nos damos un apretón de mano, para mí es suficiente. No hay mejor contrato que ese. Y con Diego hacemos lo mismo. En este momento tenemos que sacar a relucir los valores ancestrales. Por último... ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!